Trabajamos como dos, locomotoras a todo vapor Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor Que envenena la razón Somos víctimas así de nuestra propia tonta creación Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor De una llaga en tu interior Dos hermanos ya no se deben pelear Es momento de recapacitar Es tiempo de cambiar It's time to change Es tiempo de cambiar It's time to change Es tiempo de saber pedir perdón Es tiempo de cambiar en la mente de todos El odio por amor It's time to change Si te pones a pensar La libertad no tiene propiedad Quiero estar contigo amor Quiero estar contigo amor Quiero estar contigo amor Si aprendemos a escuchar Quizás podamos juntos caminar De la mano hasta el final Yo aquí Yo aquí y tú allá Yo aquí y tú allá De la mano hasta el final Dos hermanos ya no se deben pelear Es momento de recapacitar Es tiempo de cambiar Y es tiempo de cambiar It's time to change Es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar Es tiempo de saber pedir perdón Es tiempo de cambiar en la mente de todos el odio por amor It's time to change, es tiempo de cambiar It's time to change, el odio por amor It's time to change, es tiempo de cambiar en la mente de todos el odio por amor ¡Suscríbete al canal!